Cámara, grabando, uno. Cada domingo el equipo del programa ha dado lo mejor de sí para contarles más allá de la noticia. ¿Cómo es trabajar con nosotros? ¿Qué quieres que te diga Alejandra? Que para mí es un privilegio y un honor trabajar contigo, con Gaby, con América. Hemos ahondado en el pasado, narrado el presente y proyectado el futuro. Vamos a llegar a 80 documentales. La hora del inventario, lo mejor de la tercera temporada. Ver otra vez los noticieros, las notas de prensa, que ves cómo torturaban a la gente. Gracias por ver el video. El kilómetro cero es, de hecho, el inicio para contar una gran historia. El inicio para contar historias todos los domingos. Durante más o menos un año, les hemos acompañado una tercera temporada. Una tercera temporada que a nosotros nos evoca grandes momentos, grandes historias y grandes momentos compartidos con todos ustedes. Acompáñenos en este anuario especial de Documentos ATV. Los tipos de bullying son religión, económico, incluso político. Hay infinidad de tipos de bullying, infinidad. Las formas son física, verbal, emocional, social y cibernética. Las condiciones para adoptar no son sencillas. Cada día vemos niños abandonados y vamos al CDGS y nos dicen que no hay niños. La adopción es una alternativa válida para proteger a niñas y niños desamparados. Yo soy adoptada, ¿vale? Yo tengo de diferentes, ¿no? Y claro, la gente se sorprende. La sociedad actual preconiza la belleza como valor supremo. Sin ningún permiso de seres ni de ninguna parte, están haciendo procedimientos médicos. En la búsqueda del modelo ideal dejamos dinero y pasiones, pero también, en algunos casos, la vida. No voy a volver a poner un inyectable en mi vida. Después de Baby, nunca más. El cáncer está entre nosotros. Nos ataca por sorpresa. Es cobarde y traicionero. El tratamiento del cáncer manda a la ruina la economía de una familia. Pero hay quien lucha y en todo caso vence, sobrevive. Si es que no existieran las fundaciones, prácticamente mi hijita ya se hubiera ido. La seguridad alimentaria es la disponibilidad y el uso de los alimentos de un modo adecuado y sostenible en el tiempo. La crisis alimentaria en la que estamos ahora es muy compleja, porque no conocemos el origen de los alimentos, no sabemos lo que estamos comiendo. El gobierno de Bolivia ha tomado cartas en el asunto. El gobierno nacional escucha muchísimo a aquellos que se denominan activistas. La tendencia de la economía global se enfoca en la explotación agrícola. Damos la vuelta y vemos un estado con infraestructura, con desarrollo, pero no vemos una selva, una Amazonía frondosa. Y nos damos la vuelta y vemos una bolilla con una Amazonía exuberante. El año 2005, el departamento de Tarija tenía una población de 459.001 habitantes, es decir, el 4,87% del total nacional. En su momento, el Plan de Ordenamiento Territorial 2006-2025 propuso una serie de desafíos destinados al desarrollo económico y social del departamento. La fecha, 30 de septiembre de 1918. Thomas Edward Lawrence, un oficial británico conocido popularmente como Lawrence de Arabia, entra en Damasco, envuelto en una aureola legendaria tras arrebatar a los turcos la capital de Siria. Este país tiene fronteras con Israel, Irak, Jordania, el Líbano y Turquía. Es decir, está en el eje de los eternos conflictos en Oriente Medio. Bolivia está muy cerca de dar un paso trascendental en su histórica reivindicación marítima. El turismo es una industria en Estados Unidos. El turismo supone un impacto positivo sobre el crecimiento y el desarrollo económico. De hecho, se trata de la segunda industria más grande del mundo, siendo su contribución un 10% del PIB. La paz ha cambiado. Nadie se iba a imaginar. Nos ha caído todo de sorpresa. Ha sido bien bonito. El transporte público se ha consolidado como una realidad. Además del ahorro de energía y la protección del medio ambiente, el costo de construcción del sistema del teleférico es relativamente bajo. El objetivo es la transformación completa en un sistema. La visión de construir una red de teleféricos en una paz en Bolivia la tuvimos los bolivianos. El tatuaje es un arte milenario. Para algunas culturas es más que eso. Es una religión. Después de la muerte de Jesús ya los cristianos se tatuaban. En Bolivia existen tatuadores profesionales y gente que cada vez usa su cuerpo para transmitir un mensaje. No significa ser maleante, no significa no poder estar en pantalla. ¿Puede un dibujo ofender y provocar poniendo a prueba la tolerancia de la sociedad boliviana? Libertad de expresión tiene un límite. Si no está dentro del cano, dentro de la realidad norma y los valores, pues te van a poner tres cruces. La censura nunca, nunca ha generado cultura ni ningún tipo de evolución cultural. Yo creo que les está gritando en su cara que no sean hipócritas. El arte desde siempre viene sacudiendo tapetes. Ciertamente en Bolivia el teatro siempre se ha asumido como una actividad cultural por amor al arte. Surgen varios grupos teatrales. Uno de ellos es el TNP de Eduardo Casis. Claro, antes el TNP era el Teatro Nacional Popular que estaba patrocinado por el Ministerio de Educación. Entonces es allí donde nosotros hemos, yo personalmente, salido de este curso Talleros London. El cine es el arte por antonomasia de la modernidad. Es imposible leer la historia del siglo XX sin perderse en su memoria documental preservada en kilómetros de celuloide. El cine es parte fundamental de proyectar la imagen de un país, de una cultura, de una sociedad, de una realidad. No hay duda, vivimos en la era de la estupidez. Pues está apto. ¡Bienvenidos a la casa de mi padre! El papá de su hijo niega haber estado con ella. Es una tendencia que por lo visto vende bien. Un millón de moscas no pueden estar equivocadas, dicen algunos gurús. Y por lo visto, tienen razón. Soy la mamá de Víctor. A ver, pláticame. Soy la mujer que va a cambiarle la vida, soy yo. ¡Ah, perdón! Héroes y villanos convergen en un mundo de luces y sombras. El mundo alzará la mirada y gritará, ¡sálvanos! Y yo susurraré, ¡no! En una viñeta se plasma una porción de la realidad. El resto forma parte de la imaginación. Eso hacían los dibujantes en los cómics. Te creaban toda esa ilusión cuando lo leías. Hoy, el mundo del cómic. Y ahora la partida de uno de sus grandes creadores. Una buena persona hace la diferencia. Este año 2018, sin duda, pasará a la historia de Bolivia como el año del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre la demanda marítima boliviana. Nosotros les contamos todos los pormenores en uno de los documentales que, a mi modo de ver, está entre mis favoritos. Titula Mare Nostrum. Los antecedentes de la demanda marítima boliviana. Para que pronto Bolivia vuelva al océano pacífico. El desarrollo de todo el proceso ante la Corte Internacional de Justicia. El fallo que marca un punto de inflexión. Una de las grandes obsesiones del equipo de producción de documentos ATV es la salud. A todos nos importa la salud. A todos nos importa, por ejemplo, comer sano. ¿Verdad que sí? Es importantísimo mantener un cuerpo sano y tener una forma de vida lo más saludable posible. A eso nos hemos acercado en algunos de nuestros documentales este año. La medicina fundamentalmente procura la salud del ser humano. La palabra estética convierte la medicina estética en una ciencia de la salud humana que busca curar los defectos estéticos. Ahora hay que diferenciar los procedimientos estéticos de los tratamientos estéticos. Un tratamiento siempre será médico. Pero la falta de información al respecto genera confusión. Y esta dudas que no solvente el diccionario. Los cosmetólogos quieren entrar a hacer la misma línea que los cirujanos plásticos. Y son dos cosas distintas. El tema cirujano plástico es mucho más invasivo. Por ejemplo, cosmética es una palabra que proviene del griego cosmétikis. Es decir, adornar. La cosmetología, por tanto, es la ciencia que apunta al embellecimiento del cuerpo y la salud de la piel. Ni una cosmetóloga, ni un fisioterapeuta, ni un peluquero, ni un estilista pueden hacer vías de administración, pueden inyectar. No está dentro de sus competencias. Está claro que hay una belleza a la carta, pero en ocasiones el precio a pagar es demasiado alto. Tenemos que hablar del caso de Baby Pardo. Esta mujer que recordemos fue víctima de mala praxis y a consecuencia de ello murió después de haberse sometido a una cirugía de liposupción. Se puede ver cómo entra la mujer y luego los médicos intentan reanimar a Baby Pardo sin éxito. Hay personas que asisten a cursos de cuatro horas, tres horas, aprenden a inyectar, van por ahí y van inyectando y se hacen llamar cosmiatra. La modelo y personaje de televisión Angie Jibaja fue víctima de los falsos esteticistas y hoy padece un grave problema. La biopsia y el estudio de la muestra ha demostrado que lo que le pusieron fue un polímero, que es silicona industrial. Estos materiales de relleno vienen de una procedencia extraña, donde puede ser metacrilato, puede ser silicona líquida y se va administrando a los pacientes. Es bastante económico, pero a la larga es muy destructivo para la piel. Yo no me iría solamente a la cuestión de cosmetólogos o centros de estética, sino también a los gimnasios, por ejemplo. ¿Qué está pasando en los gimnasios? No les inyectan cosas, pero sí les ofrecen productos de venta libre. Entonces, eso no debería ser y eso sí debería estar completamente registrado. La medicina estética reúne diversas técnicas y procedimientos estéticos en dermatología, endocrinología, cirugía plástica, flebología, nutrición, entre otras. Por supuesto, capítulo aparte merecen las denominadas guías nutricionales, es decir, aquellas herramientas para orientar a la población hacia una alimentación más sana. Comer saludable depende de varias cosas. La cantidad y calidad de lo que consumimos, cómo nos enseñaron a comer de chicos, las tradiciones del lugar donde vivimos, las publicidades, el acceso a algunos alimentos, el costo juega un papel muy importante, pero siempre dentro de cada presupuesto uno puede mejorar la alimentación. Hace unos años se enfocaba la prevención de carencias nutricionales basándose en la ingesta de energía, proteínas, minerales, oligoelementos y vitaminas. Existen varias políticas que sirven para explicar el concepto de seguridad alimentaria. La alimentación complementaria escolar es la alimentación sana y nutritiva que se brinda en las unidades educativas fiscales y de convenio del país. Las distintas unidades educativas recibieron el nuevo desayuno escolar que consiste en frutas, productos lácteos y cereales. En este punto añadimos un aspecto fundamental. El desayuno escolar también beneficia a medianos y pequeños productores dinamizando de este modo la economía. Esta es una de las aristas de la soberanía alimentaria. Otro avance en materia de soberanía alimentaria es la Ley de Fomento de Lactancia Materna. Cada mes unas 20.000 mujeres que carecen de un seguro social reciben el subsidio prenatal universal. El subsidio de lactancia tiene el objetivo de que la gestante y el niño consuman alimentos de alto valor nutritivo. Tendrá la novedosa implementación de una tarjeta inteligente que servirá para recoger los alimentos perecederos como carnes, frutas, huevos, verduras y hortalizas. Una buena alimentación es un seguro de salud. Pero nuestro gran problema es que a diario consumimos demasiados alimentos procesados. Como consumidor desde el principio deberíamos ser responsables y comer más balanceado. A mí me preocupa cuando los niños en la escuela van y consumen los envasados. Actualmente los niños, los estudiantes colegiales están consumiendo todo lo que es chino. En el colegio Don Bosco la oferta de frutas fue anulada debido a que los colegiales optan por otros alimentos. Tanto en el hogar como en el colegio las personas adultas somos responsables de la alimentación de los niños y deberíamos enseñarles hábitos alimenticios adecuados. Así la comida rápida puede generar problemas de memoria y aprendizaje, depresión entre los jóvenes, dañar el hígado, generar problemas digestivos, producir enfermedades renales, causar diabetes tipo 2, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, fatiga y debilidad, riesgo de cáncer. La falta de fibra es un motivo de por qué el consumo de comida chatarra se asocia a un mayor riesgo de cáncer en el sistema digestivo. Es un hecho que hay una mayor incidencia de cáncer en Bolivia. Se trata de que el ser humano vive más años y el cáncer se asocia al envejecimiento. Mueren más personas en el país actualmente por cáncer que por tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa, transmisible, todo lo que usted quiere, pero existen programas muy bien estructurados, muy bien desarrollados para atender a esa gente enferma de tuberculosis, para dotarla de los medicamentos necesarios a título gratuito, pero para el cáncer no hay nada. Entonces ese es el problema fundamental. Eso de que se va a morir, te va a contagiar, es muy absurdo, es cosa muy errónea. Y en realidad yo me puse mal. Ya me imaginé lo peor. Llegar a morir, me quedara lo peor. ¿Me dice usted que tiene un hijo? Sí. ¿De qué era? Él tiene 12 años. Creemos que cáncer es sinónimo de muerte, pero no es. No lo es porque el cáncer es tratable. Si se lucha, se puede tratar. La realidad de las niñas y niños con cáncer en Bolivia debe invitarnos a una necesaria reflexión. La labor de las organizaciones sociales como nosotros es dar información, comunicarle a los padres, a los maestros, al personal de primero y segundo nivel de salud cuáles son los signos, cuáles son los síntomas. ¿Qué me hace a mí sospechar que este niño no tiene solamente una gripa o una viral, sino que seguramente tiene una leucemia o tiene un tumor? Los mismos administrativos de los hospitales miraban el diagnóstico y decían ¡Ay, bueno, pues se va a morir! ¿Sí? ¡No! Así como me lo está diciendo, con esa discusión. Claro, si hacemos el trabajo correcto, tiene 95% de posibilidades de sobrevida. Entonces, movámonos. Para mí era imposible comprar los medicamentos, porque los medicamentos cuestan 500 mil, 2 mil, 3 mil, hasta 7 mil bolivianos. Y yo no podía, o sea, si es que no existieran las fundaciones, prácticamente mi hijita ya se hubiera ido, ya se hubiera ido al cielo. Recién se ha despertado la preocupación del cáncer. Por esos factores que le decía, que ahora la población que sufre cáncer es más joven, que es, digamos, en mayor número, y que tiene una serie de problemas que no puede soportar, y además la situación económica del país, que no permite que una paciente pueda acudir a ese tratamiento. Hay una cosa que es fundamental, el tratamiento del cáncer manda a la ruina la economía de una familia. La historia de Bolivia desde una arista diferente. Protagonistas de la historia recuperan su pasado y recuerdan la lucha por la democracia. En documentos, ese pasado siempre es presente. La salud como eje del programa. Su tratamiento y problemática ha permitido adentrarnos en un panorama que debe ser atendido. El cáncer como problema de salud pública, pero también como motor de una esperanza. Entre 1980 y 1981, Bolivia ingresa en una de las etapas más negras de su historia. Era una época turbulenta. ...bandas paramilitares que ensombrecieron la historia boliviana, persiguiendo, torturando y asesinando a los ciudadanos opuestos a la dictadura. Es esta también la fuerza motriz que impulsa a los cadetes del colegio militar en marzo de 1981. Se levantaron y se amotinaron porque lo nombraron a Luis Arce Gómez como comandante del colegio militar. Y era un abusivo. Y cometía diferentes tipos de abuso. Como le digo, se trataba inclusive de violar a mujeres cadetes. Es por eso que se levantaron y no permitieron que siga permaneciendo Luis Arce Gómez dentro del colegio militar. El presidente García Mesa minimiza la sublevación. Desde la cúpula de las Fuerzas Armadas se estudia una acción ejemplar. ¿Estaban dispuestos a disparar contra sus propios camaradas? Yo creo que sí. No nos apoyaron. No nos apoyaron. Entonces vimos que era un fracaso. Vimos que era un fracaso. Tal vez si hubiésemos visto que había el apoyo de alguna unidad más o de algunos oficiales más, hubiese sido otra la reacción. Y la única forma de que podamos hacerlo conocer internacionalmente era salir de ahí, buscar algún refugio en una embajada, en algún lugar donde podamos hacerlo conocer lo que estaba sucediendo. Johnny Céspedes ha esperado al final. Su historia se completa con un episodio que no puede ni quiere pasar por alto. ¿Cuál era el nombre de su padre? ¿Cuál es el nombre de su padre? Sí, Hugo Céspedes Espinosa, el exministro de Defensa Nacional en el gobierno de General David Padilla Arancibia. Y como el General García Mesa y mi persona éramos excelentes jinetes, entonces enfrentábamos a las Fuerzas Armadas. De ahí la amistad con él. El general Hugo Céspedes Espinosa, que sus hijos estaban en el colegio militar también, nos pidió en el palacio, nos dijo que tenía mucha ascendente en Estados Unidos y que él podía ir a arreglar para que tenga una visión mejor. Y le dimos, le dimos dinero, y él se fue. Volvió, pero nunca más nos vio. Entonces era una amistad fluida. Yo pensaba que era sincera. Apareció él dando el golpe. Ya le digo antes, yo me opuse, le dije que no acompañaría nunca en estas actividades. Él me dijo entonces, usted es oponente, sí, soy oponente. ¿Usted se acuerda de ese momento en que estos paramilitares entran en su casa y son particularmente violentos con su padre y su familia? ¿Recuerda ese momento? Tocan la puerta, sale la empleada a preguntar quién era y entran aproximadamente un grupo de 20 paramilitares armados. A la cabeza de Tito Montaño. Tito Montaño es capitán del ejército. Uno de los que se entró a la casa, tomó la casa, fue Cosío, Cosío Viruel. ¿Se quedó ahí? Ahí se quedaron. ¿Valtratando todo? Para militares, militares, él era comandante de la PM, paramilitares, destrozaron todo, saquearon todo. El juez subregistrador de derechos reales, Vladigorena, anunció que esa repartición judicial cumplió con el registro de la hipoteca legal dentro del juicio de responsabilidades de los inmuebles pertenecientes a los procesados Julio Molina Suárez, Francisco Mariaca, Waldo Bernal Pereira, Guido Benavides, Mario Escubaria Guerra, Luis García Mesa, Armando Reyes Villa, Augusto Calderón Miranda y otros que ascienden a más de un centenar. Aclaró que las personas arriba mencionadas poseían hasta 20 inmuebles ubicados en la zona de Irpavi de La Paz. La situación de la familia Céspedes fue complicándose. Te llega una noticia que había llegado la orden directamente para que lo asesinen y él tiene que escapar a la Argentina y posteriormente al Brasil. Otros miembros de la familia sufrieron los rigores de la persecución. Y mi memorándum decía en calidad de preso y comandante del puesto militar de Volpebra. De cualquier modo, se mantuvieron unidos. En el Ministerio del Interior Boliviano han aparecido restos humanos en sótanos ocultos en los que se torturó a disidentes durante las dictaduras de los 60 y 70. Ahora la Fiscalía ha mostrado las pruebas de las torturas y el presidente Morales se ha comprometido a llegar hasta el final en la investigación después de visitar estas cámaras de los horrores. Uno de los que puede atestiguar esta situación es una persona que le tengo mucho agradecimiento porque me ayudó en esa época. Fue el cineasta italiano Pablo Agassi. Yo tenía un amigo que era hermano de uno de los cadetes que se habían sublevado. Y bueno, charlando así, yo les comenté que era muy amigo de Genaro Flores. Con la colaboración de Walter Delgadillo y otros, creamos la COP clandestina. Y se sacó inclusive dos o tres boletines en esa época, arriesgando porque claro, el golpe de García Mesa fue realmente terrible. En esa época, cuando vino el golpe de García Mesa, que se volvió a cerrar la universidad y el taller de cine, yo tenía un grupo que eran los estudiantes de la carrera de cine de ese taller, que son después los cineastas que han trabajado después. Entonces, ahí estaba Luis Espinal, por ejemplo. Aunque Luis Espinal había nacido en el pueblo catalán, amaba Bolivia y de hecho decía que quería morir en nuestro territorio. Y en 1978 participó en la multitudinaria huelga de hambre que acorraló al gobierno de facto de Hugo Banzer. Esta pedía la amnistía general para los exiliados políticos, vigencia de las organizaciones sindicales y el retiro del ejército de los centros mineros. Dos días antes del asesinato de Luis Espinal, que fue el marzo de 1980, y recuerdo que uno de los alumnos le dijo, pero lo han amenazado los narcotraficantes, porque le había hecho muchas denuncias al respeto. Y Luis Espinal dijo, solamente muerto me van a sacar del periódico aquí. Fue una época, primero que uno se sentía útil a algo. Eso era lo interesante, porque eran diferentes sectores con ideologías totalmente diferentes que luchaban contra de García Mesa y de Arce Gómez. El golpe de García Mesa fue muy, muy virulento, muy, muy, muy duro, porque además, claro, digamos, personajes de la política y de la cultura tan importante como Marcelo Quiroga Santa Cruz, significó un impacto muy grande. A las mujeres nos dejan a un lado como si fuéramos indios. Pero Carmen, la política siempre ha sido de los hombres. Los hermanos Cartagena era realizar el sueño que yo quería hacer, hacer una película política, concretamente. Todos hablan de golpe, de golpe. Y esto aprovechan los maleantes. Ya no hay orden, Martín. Todo el mundo hace lo que le da la gana. En este país, lo que necesitamos es que vuelvan los militares, carajo. Cuando hablé en la segunda parte, la primera parte no había problema. Yo no había vivido la revolución del 52, la reforma agraria, pero tenía un excelente texto, digamos, para poner en imágenes, pero la segunda parte que habla de las dictaduras, ahí le metí lo mío. Y ahí fue donde me equivoqué. ¿Por qué? Porque la historia, yo quise representar en la segunda parte lo que yo había visto y lo que había vivido. Yo también creo que este gobierno fascista está debilitado, pero creo también que plegarnos a la huelga de hambre no es suficiente. Debemos pensar en una medida mucho más fuerte, en una verdadera ofensiva que haga caer a este gobierno. Esa medida, compañeros, es la huelga general indefinida. Es la única película donde hay algunos tonos o toques autobiográficos. Pero primero debemos fijarnos las prioridades. En este momento, nuestra fundamental tarea es darle la mayor difusión a este primer comunicado de la COP, por ahora clandestina. Compañero, considero que debemos intensificar aún más las medidas de seguridad. Bueno, la lección es, la historia, si no es un documental, no se puede reconstruir. La historia hay que reinterpretarla. La cultura como la clave para entender nuestra realidad. Yo no creo que le está faltando el respeto a la Virgen, para nada. Yo creo que les está gritando en su cara que no sean hipócritas. Las expresiones de la cultura popular y la controversia. Las acciones y las respuestas. La historia es una obsesión para el equipo de Documentos ATV. Bucear en el pasado para desentrañar aspectos enterrados se convirtió en el eje del programa. La dictadura de García Mesa nos llevó a conocer a luchadores por la libertad y la democracia. La vida es un gran escenario y en Documentos ATV hemos tratado temas que han estado directamente relacionados con el desarrollo de la cultura. Hemos hablado de cine, hemos hablado de teatro, hemos hablado de todas aquellas cosas que suelen aparecer pequeñitas en los medios de comunicación, pero que para nosotros son enormes. El mundo de la cultura, el arte, sin duda ninguna. El tatuaje es un arte milenario. Para algunas culturas es más que eso. Es una religión. Después de la muerte de Jesús, ya los cristianos se tatuaban. No significa ser maleante, no significa no poder estar en pantalla. Winston Churchill, por ejemplo, se tatuó a un ancla de la Marina Real Británica. Franklin D. L. Roosevelt, el escudo familiar. Y el inventor Thomas Albert Edison, cinco puntos en una mano. Cada uno de ellos reforzó su personalidad con un tatuaje. El origen es casi milenario y lo hallamos en Polinesia Oriental. Es un patrón de diseño facial, de tatuaje facial, ¿no? El moco maorí. Y bueno, no se lo hacía cualquier persona, solamente a guerreros ejemplares. Tiene que tener un certificado profundo. De acuerdo con expertos, cinco de cada seis personas que se hacen un tatuaje, se arrepienten y deciden quitárselo. Hace años los tatuajes se eliminaban con métodos bastante agresivos. Vamos a empezar a darle suave, una quemadura ligera, de grado dos. Ahí está, entiendle, que la tinta se queme por dentro para que se vayan desprendiendo los pigmentos y poco a poco el tatuaje se va borrando. Hoy la tecnología permite eliminarlos de una forma eficiente y sin dañar la piel. La técnica más usada para eliminar tatuajes de la piel es un láser que genera ciertos pulsos de energía con una longitud de onda específica, actuando únicamente sobre las partículas de pigmento de tinta que absorben la energía y estallan. El tatuaje ya es una moda. Hay quien incluso lo ha incorporado como una forma de vida. Por ejemplo, uno de los freaks que existe en el mundo es el zombie boy. Y ha dicho, yo quiero tatuarme todo como un esqueleto y todo que sea en base a la muerte. El proyecto del Real Black Pain es para ver hasta dónde puedes llegar en tu cuerpo. Así son las cosas. Hay tantos estilos como capacidad creativa, sin lugar a duda. Ahora de lo que se trata es de dar rienda suelta a la imaginación. El resto es definitivamente arte. El arte justamente lo que tiene que hacer es llevarnos a límites. El arte desde siempre viene sacudiendo tapetes. ¿Desde qué punto de vista? ¿Qué determina la calidad de una obra? ¿La escuela renacentista del siglo XVII italiana? ¿La escuela colonial barroca mestiza? ¿El surrealismo de fines del siglo XIX? O sea, ¿qué determina la calidad artística de una obra? Una nota periodística remeció los cimientos de una parte de la sociedad. En Bolivia están pegando el grito en el cielo por una pintura que muestra a la Virgen en ropa interior. Dicen que parece una prostituta. A partir de ello, se generó una polémica que trascendió el límite de la tolerancia. El arte, por lo tanto, está en el resultado. Si una obra impacta, provoca, genera, conmueve y evoca, alcanza definitivamente su objetivo. Es justo el medio de comunicación Telemundo, es quien me busca. Yo ni siquiera he buscado nada. Yo planteo a Telemundo. Entonces de ahí es que ya surge el hecho de hacer con la gente, que opinaba la gente, que decía. Yo no creo que le está faltando el respeto a la Virgen. Para nada. Yo creo que les está gritando en su cara que no sean hipócritas. Que alguien pierda su trabajo porque tiene tatuajes en el cuerpo. No creo que sea justo, pero existe. Identidad, esa es la palabra clave. Y libertad, por supuesto. La piel es un lienzo por descubrir o develar. Una pareja puede tener sexo en el carnaval de Oruro, en la calle. Pero una artista no puede pintar algo así. La intención de Rilda no era atacar a la iglesia católica ni a la fe en ningún momento. Solamente era mostrar los excesos. En este sentido, los límites del arte los pone el propio artista y el público al que va destinado. Si a uno no le gusta, es bien simple. Se ignora porque es el público, libre y soberano, quien llevará o no la obra al olvido. El artista, que se precie de serlo, se esforzará para que su obra alcance la trascendencia. Trascender, entonces, significa perdurar. Y ello solo se consigue por amor al arte. El arte es la piedra angular de las sociedades. Los artistas bolivianos exigen la atención del Estado. Es una labor titánica injustamente reconocida. Dice la historia que todo empezó cuando el ser humano se dio cuenta de que necesitaba expresar sus sentimientos en público. Para hacerlo, se ponía la piel de otro. Es decir, representaba a otro ser humano con las mismas aspiraciones, motivaciones, dudas y miedos. De lo que siempre hacemos en la actuación, formar un personaje, contarte una historia y hacértela creer. Se crea entonces el drama. Palabra griega, ¿qué significa hacer? Y esta palabra está directamente asociada con otra, acción. Es precisamente en Atenas, entre los siglos V y VI, donde nace el teatro como tal, expresándose por medio de la tragedia, el drama satírico, la comedia y el mimo. Esta es la base del teatro clásico, que se completa con el llamado teatro romano. Salva a tus siervos. Fin del segundo acto. Bueno, muy poco se ha escrito sobre la historia del teatro boliviano, porque no lo consideraban como una profesión, no lo consideraban como un pasatiempo. Surgen varios grupos teatrales. Uno de ellos es el TNP, de Eduardo Casis. Claro, antes el TNP era el Teatro Nacional Popular, que estaba patrocinado por el Ministerio de Educación. Es el inicio del teatro contemporáneo en Bolivia. Ciertamente en Bolivia el teatro siempre se ha asumido como una actividad cultural por amor al arte. Si fuésemos un país culto, no tendríamos que plantearnos, por ejemplo, la sobrevivencia del teatro. Sí, se puede vivir del teatro, bastante mal. No lo logramos. En realidad, las obras muchas veces implican una pérdida. Pero vivir solamente de eso es muy difícil. Entonces va a tener que ir a hacer spots, grabar a veces locuciones, porque los productores y las agencias se echan la culpa. En definitiva, cobran la plata del cliente, de la empresa que les pone la plata para hacer el spot, y al actor le dan menos del 5%. A veces nos da muchísima pena tener una obra de teatro maravillosa en el teatro de cámara y vienen dos personas. El teatro sirve para divertirse, emocionar, reflexionar y sobre todo para educar. Bolivia ha tenido grandes dramaturgos como César Brí o Diego Aramburu, por citar dos directores de renombre internacional. Decidimos hacer una reflexión consciente de lo que es Bolivia, aunque eso es imposible. Ellos entendieron que el teatro es un vehículo cultural de enorme importancia y trascendencia. Alguien más que los artistas, directamente vinculados con esa actividad, debería verlo de igual modo. No es así. El episodio 8 de Star Wars ha situado al salar en el mapa de las nuevas generaciones alrededor del mundo. El cine tiene esa magia. Permite que se dimensione aún más lo que de por sí ya es maravilloso. Y es que el cine es el arte por antonomasia de la modernidad. Es imposible leer la historia del siglo XX sin perderse en su memoria documental, preservada en kilómetros de celuloide. Bolivia, el cine boliviano, caramba, era un cine importante, ninguneando a cinematografía como Perú, Colombia y otras del área, que ahora son la cinematografía que pesan muy fuerte. Y el cine boliviano se ha diluido, salvo las recepciones, por supuesto. La crisis la estamos poniendo las personas que no estamos siendo rigurosos con el mismo cine, ¿no? Se está haciendo un cine muy a la ligera. Es muy complicado hacer una película. Es tan complicado que no me puede dar el lujo de hacer una mala película. Es muy complicado hacer un diagnóstico real sobre la salud del cine boliviano. La venta de material pirata de música y de cine se ha convertido en una alternativa para algunas familias. Pero yo, productor boliviano, no voy a hacerle guerra a la piratería para defender los derechos del cine norteamericano. Seamos bien claros. Yo tomo acciones legales cuando afectan a mi producción. Es imposible competir con el cine de Pipoca y Soda. Y nuestros cineastas son conscientes de ello. El cine boliviano, mira, hoy como gran cosa una película boliviana festejamos, si es que llega a 20.000 espectadores. Y hace 20 años atrás, una película boliviana con facilidad llegaba a 80.000, 100.000 espectadores. Cuando el cine boliviano gana un trofeo, como en San Sebastián, en los grandes festivales de cinematografía, la ciudadanía boliviana debería salir a las calles como cuando sale a gritar un gol. Un país sin cine es un país sin memoria. El cine es la memoria histórica y cultural de los pueblos. Entender esta realidad pasa necesariamente por un compromiso del Estado para garantizar los recursos para su protección y promoción. El cine es parte fundamental de proyectar la imagen de un país, de una cultura, de una sociedad, de una realidad. ¿Quiénes forman parte del equipo de documentos ATV? Tú eres un experto en edición. ¿Qué cosas te gustaría no haber tenido que editar? Sus motivaciones, su experiencia, sus expectativas. Con lo que no se ha dicho, lo que estamos buscando y lo que queremos mostrar a nuestra audiencia. ¿Por qué hacemos periodismo desde el periodismo? La controversia, la realidad de nuestra cultura, pero también las expresiones de la cultura popular. Bueno, ustedes me ven a mí, normalmente, pero detrás de Documentos ATV hay un equipo de profesionales de primera. ¿Quieren conocerlos? ¿Me acompañan? Venga, introduzcase en el mundo de Documentos ATV. ¿Qué es lo auténtico cuando haces documentos? Para mí lo auténtico es el ahora, el ahorita. Usted que está viendo este documental, que yo lo puedo mirar, le puedo hacer caritas, esto es para mí la realidad. Es solo el ahora y nada más que el ahora. Si tuvieras que escoger tres programas de esta temporada, ¿con cuáles te quedarías? ¿Con niños con cáncer? De los que más me ha gustado hacer ha sido la ley del cine, como tal. Como estamos acostumbrados a lidiar con la muerte, y somos un pueblo guerrero, de eso tiene que ser tu película, ¿che? Inicialmente uno agarra y siempre cree y dice, bueno, de la idea al hecho, hay un camino, ¿verdad? Entonces teníamos una ley en papel, muy antigua, ¿no? Y decíamos, ¿cómo hacemos un documental de una ley? Entonces, ¿cómo hacemos un documental de una ley? De unas 20 hojas, creo que es. ¿Cómo hacemos eso? Y comenzamos a investigar, y enlodarse, y enlodarse, y enlodarse. Y ese fue uno de los que más me gustó. Después podríamos hablar de la Amazonía, que fue una aventura única. Y la tercera, creo que sería tatuajes. Confieso que yo me iba a hacer uno y al final me acojoné. Sí, además, Ramón, iba a hacer un tatuaje, Ramón. De verdad. Y después le dijimos, no, Ramón, pero ya no lo hagas. Yo quería hacerle muchos tatuajes, pero comencé a ver, dije, bueno, no, necesito un buen tatuador y que tengan muchas normas de cuidado. Es más, cuando hicimos la investigación de tatuajes, no habían documentales, solo encontramos uno de España, que manejaban normas, y creo que un poquito en México. Pero después no existe esta información. Es una locura. ¿Sientes que has contribuido en algo a partir de documentos a TV? En la universidad nos decían que, sobre todo, cuando haces ficción, tienes que hacer evolucionar a tu personaje. Tiene que haber aprendido algo desde el momento, uno que inicia la aventura en el audiovisual hasta cuando que finaliza. Pero en el documental, cuando hacemos documentos a TV, nosotros, en lugar de que hacemos de que aprenda el personaje, hacemos que aprenda el televidente. Para mantener la atención del público. Nosotros lo que jugamos es que jugamos con picos de atención, ¿no? Picos de atención en cada bloque. Son cinco bloques y vamos subiendo el pico cada vez más, más, más. Y dejamos siempre como que te invitamos un poquito de la parrilla, pero no te dejamos terminar la comida, entonces quieres seguir viendo el programa. Me iban a linchar porque estaba con la bandera atada en el cuello. Tolerancia es una palabra difícil de incorporar a nuestro lenguaje cotidiano. En este caso, lo que nosotros más que nada hacemos es investigar a fondo, dentro de nuestras posibilidades, porque somos cuatro personas, cuatro personas haciendo documentos a TV. Y nosotros nos concentramos mucho en la investigación, solamente en la investigación. Cada día vemos niños abandonados y vamos al CDGS y nos dicen que no hay niños. Anteriormente no había ese tema de listas de niños. Hoy, con la norma actual, ya establece que se tienen que elaborar unas listas de niños en situación de adoptabilidad. Y yo me acuerdo que cuando estábamos comenzando en Documentos a TV, era que me dijiste, bueno, voy a renunciar a este trabajo, no vamos a nombrar nada a este trabajo y voy a entrar de prepa. A mí ese momento, cuando tú me dijiste eso, yo dije, wow, Dios mío, tengo una responsabilidad enorme. Todos los miércoles a las 11 de la noche, usted tiene una cita con Documentos a TV, una nueva propuesta de periodismo de investigación que abordará diversos temas y profundizará en la información que será presentada por el periodista Ramón Grimal. Más de conducirlo, hace toda una investigación conjuntamente con nosotros dos. En el primer documental que llegará hoy hasta su hogar, Documentos a TV abordará el caso de Barinha Buitriago, la joven de 21 años que fue encontrada sin vida en la curva de Holguín en el mes de enero de este año. Este compadre se ha dejado su trabajo y está confiando ciegamente en mí y en lo que vamos a hacer. No teníamos ni cámaras, no teníamos ni oficina ni nada. ¿Cómo es que confiaste tan así? Para mí, esto que hacemos, el contar historias de gente para la gente, es eso. Tratar de prolongar lo máximo posible a la llegada de un final. Tú eres un experto en edición. ¿Qué cosas te gustaría no haber tenido que editar? Ver otra vez los noticieros, las notas de prensa, que ves cómo torturaban a la gente, que ves desaparecidos, que ves hijos buscando a padres, eso fue muy pesado para mí. Yo no quiero más despedidas, quiero encuentros, no más despedidas. Y para mí Documentos a TV es un punto de encuentro semanal. Es un punto de encuentro, es una proximidad, es una cercanía, es una complicidad. No diré con una audiencia, porque a mí la audiencia es un concepto tan general que no es algo que me interese. Me interesa llegar al corazón, a estimular a la gente, a que se informe, a que se entretenga, a que se divierta, a que se forme, a que aprenda. Bueno, en estos tiempos en los que la televisión resulta muchas veces ser banal e improvisada, Documentos a TV rescata el invalorable recurso de la investigación periodística para llevar la verdad sin mordazas al televidente. Mejor programa de investigación periodística, Documentos a TV. Fuerte el aplauso. El trabajo de investigación y muchas veces de denuncia no es fácil, pero es necesario y es pilar fundamental del derecho a la información de todos los ciudadanos. Ramón Grimal, equipo de Documentos a TV, mil felicidades por este Premio Maya, Mejor Programa de Investigación Periodística. Que hable la directora Alejandra López, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? No se duerman, por favor. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias a los Premios Maya. Ramiro, mil gracias. Gracias. Queremos agradecer también a parte de nuestro equipo que no ha podido venir, que es Gabriela Centeno y Hugo Quispe, que son nuestros camarógrafos y editores. Agradecemos también a nuestra casa, que es ATV. Y Jimmy, mil gracias por confiar en nosotros y por confiar en Documentos ATV. Yo simplemente quiero dedicar este galardón a todas las personas que nos siguen todos los domingos en Documentos ATV. Quiero agradecer especialmente a mi hijo Jordi, a mi padre que me está iluminando desde el cielo, a toda mi familia, a mi madre sobre todo. A que vea que, por ejemplo, la historia no es solamente un recurso, sino que es la explicación de muchas cosas en la actualidad. Eso es lo que a mí me estimula a seguir adelante. Llegar a una persona sin que me conozca, simplemente haciendo las entrevistas. Porque necesito involucrarme como directora para poder contar. Y no hablo de involucrarme emocionalmente con mi entrevistador o con el programa o con la edición o lo que fuere. No. Sino involucrarme con el tema, con lo que no se ha dicho, lo que estamos buscando y lo que queremos mostrar a nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque haces preguntas que a veces, digamos, a la persona sabe que tiene que contestarte, pero no quiere. Nosotros hemos sabido crear una familia, crear un equipo, un equipo que funciona, cuyas piezas van engranando y que con un poquito de aceite, un poquito de aceite en cada una de las piezas, de estas piezas, va engranando, va funcionando. La gente dice, ah, dicen, se reúnen y ponen cuatro o cinco cosas. No, 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 no. Detrás de un programa de documentos a TV hay horas y días de producción, incluso meses. Entonces, no es fácil producir cada semana un programa de 60 minutos que informe, forme y entretenga al mismo tiempo. A veces lo conseguimos y otras veces no. ¿Por qué la gente tiene que ver documentos a TV? Tal vez si se quiere formar de un aspecto más personal, formar un criterio, tal vez. Porque educarse es una cosa, pero formarse en un criterio es otra muy diferente. La gente siempre agarra, postea en el Facebook, se queja de muchas cosas, dice, ay, que la televisión es basura, que hay programas tan malos, que no vamos a decir cuáles, todos lo sabemos y lo estamos pensando exactamente, pero no sabemos cuáles son y en qué canales están. Pero la gente tiene que ver documentos a TV justamente porque es la gente que no quiere ver televisión basura. No quieres ver televisión basura, no quieres que se cosifique a las mujeres, no quieres hablar de cosas superficiales, quieres tener temas de investigación y hacer que tu cerebro hermoso vaya conociendo cosas nuevas, tienes que ver la nueva temporada de Documentos a TV. Qué aventura, ¿verdad? Gracias por haber estado con nosotros este año. Les invitamos a compartir una nueva temporada más de Documentos a TV. Acompáñenos todos los domingos y el miércoles también en El Repris. Ha sido un verdadero, muy grato placer estar con ustedes el día de hoy. Hasta pronto. Corte. Ok, corte. Corte, estamos. Yo creo que estamos. Lo cortamos. Corte. 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 Corte.